¡Vecina! ¡Qué bonito remodeló toda su casa con productos de Matasa! ¡Sí! Estoy fascinada que al fin pude cambiar el piso con el nuevo método de pago de Matasa. Se llama Atrato. Es a cómodas mensualidades y ahí mismo en la tienda te activan el crédito en menos de 15 minutos. Remodela tu casa con Matasa. Apagos cómodos con Atrato. Jesús Macías, entrenador del vólibol del equipo de la UAC. Jesús, para que nos platiques cómo nace esta idea de realizar este cuadracular aquí en Parral. Bueno, aparte de estar yo a cargo hace 20 años del equipo de la universidad, tengo un puesto como presidente de la Asociación Estatal de Vólibol, en el cual estamos buscando llevar el vólibol a todas las partes del Estado y de manera que también estamos trabajando con fuerzas básicas en conjunto con la Universidad del Valle de México a nivel preparatoria. Con el profesor Martín Pinedo nos estuvimos poniendo de acuerdo para empezar a traer eventos aquí a Parral. El profe ha estado muy participativo llevando a Parral a varios eventos a Ciudad Juárez, a Coquemoc, a Chihuahua, a Delicias, a circuitos estatales que estamos haciendo como asociación estatal. Ahorita estamos llegando a tener un cúmulo entre 100 y 120 equipos por circuito. Entonces estamos creciendo y esta es la idea también de traer a Parral, que venga el vólibol a Parral, no nomás este cuadrangular, sino que vengan eventos de la Asociación Parral de Vólibol. El profesor Víctor Solano, en paz descanse, dejó una huella imborrable en el vólibol de Parral y hay que continuarla. Claro que sí, el maestro, por ahí compañero de generación mío de la Facultad de Educación Física en Chihuahua, maestro muy chambiador, muy trabajador, yo creo que puso todos esos cimientos para que esto empiece a crecer. Bueno, ya lo dejó, ya lo dejó, ahora hay que seguir con ese, con su trabajo y después descansa el maestro. ¿Qué le falta al vólibol chihuahuense para establecerse, para que tenga un circuito, ya sea a través de preparatorias o a nivel universitario, profesional? Yo creo que hay que acercarnos, ahorita sabemos que ya no podemos depender como padres de familia del recurso del gobierno del Estado, sabemos que eso ya es tiempo pasado, yo creo que hay que acercarnos más a la iniciativa privada, a gente que le guste el vólibol, a gente que tenga dinero, empresas que nos puedan ayudar para darle mayor difusión y un mejor renace a nuestro vólibol. Yo creo que es un deporte muy atractivo, el cual puede atraer a mucho público, puede dejar, también por qué no decirlo así, mismas ganancias para los patrocinadores. El vólibol, hay ligas profesionales a nivel mundial, inclusive si no me equivoco, hay una liga nacional de vólibol, es un deporte espectacular que puede atraer público. Sí, ya a nivel, a buen nivel, lo comento como entrenador del equipo de la universidad, que en este caso vamos a jugar liga mexicana de vólibol, la liga profesional, vamos a jugar por medio de, representando al municipio de Saucillo, que fueron los que saltaron ahí para el apoyo precisamente. Creo que nos falta esa, nomás darle ese empujoncito, ese push para que esto crezca. Yo creo que tan igual la gente que va al béisbol, que sabemos que es un muy bonito deporte, que es el deporte aquí a nivel estatal por naturaleza, pero creo que el vólibol puede hacerlo también, puede también generar un público, una cantidad de público bastante importante. Un detalle que se me escape y que quieras agregar. No, pues agradecerle la oportunidad aquí de la entrevista, decirle a la gente de Parral que aquí estamos para sumar, en este caso, como presidente, pues quiero sumar, quiero traer algunos eventos aquí en la ciudad de Parral, no estamos lejos de la capital, es tan cómodo venir, yo creo que nomás es cuestión de aventarnos a hacer los torneos, y pronto verán que al tener un torneo por aquí. ¡Gracias!